Buenas tardes con todos. El día de hoy continuamos con las charlas de la Jefatura de Protección Social, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el derecho ambiental. Por ello tenemos con nosotros a la ingeniera Sofía Araujo. Ella posee experiencia en proyectos de investigación en el cuidado del ambiente y en su última investigación trabajó en el área de nanotecnología para el desarrollo de nanoinsecticidas. Actualmente continúa su línea de investigación en el impacto de la moda en el ambiente. Quiero recordarles que pueden dejar sus comentarios o preguntas en el chat de Facebook y sin más que agregar le doy paso a la ingeniera Araujo. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me podrían dar por favor la opción? ¿Me podrían confirmar si se ve por favor? Sí se ve. Continúa Sofía, por favor. Listo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, antes de iniciar la exposición quisiera hablarles un poco de mí sobre y cómo surgió este interés por lo que es la industria textil, este fenómeno de moda rápida o fast fashion y todo lo que implica. A inicios de la pandemia yo estaba por cambiarme de casa. Hablamos del mes de abril del 2020. Entonces yo estaba empacando mi ropa y me di cuenta que llené casi tres maletas de ropa de aeropuerto con ropa que casi no usaba o que tal vez la usaba dos o tres veces al año, ¿no? Tal vez. Entonces me surgió la idea de crear una página de segunda mano mediante Instagram y vender la ropa. Tuve mucha acogida, vendí toda la ropa, pero bueno, el objetivo no fue más allá que solo vender y ganar un ingreso extra. Pasó el tiempo, empecé a investigar más sobre estos temas ambientales, sobre lo que impacta a la industria textil, el fast fashion y todo lo que implica. Entonces volví a retomar mi página para, pero ya cambié mi enfoque de venta, ¿no? Ya no era solo el objetivo de generar este ingreso extra, sino también generar un pequeño cambio de conciencia en mis compradores, ¿no? Que comprar ropa de segunda mano no está mal, que es de calidad, que puede estar en buen estado y que es económico y también es ayuda al medio ambiente, es sustentable con el medio ambiente. Y bueno, entonces ahora sí iniciamos. ¿Qué es fast fashion? Fast fashion o moda rápida es un fenómeno cuyo objetivo principal es la producción masiva de prendas. Un fin del fast fashion es renovar las colecciones en muy poco tiempo para que la gente siempre quiera comprar la nueva tendencia. Es decir, la gente siempre quiera comprar para estar a la moda. Ese es uno de los objetivos del fast fashion. ¿Cómo se origina esta moda rápida o fast fashion? Bueno, surge por una solución a una necesidad de la época. Hablamos que en los años 70 la ropa se convierte ya en una forma de expresión corporal. Sin embargo, existía siempre una diferencia marcada entre lo que era ropa de calle y ropa de alta costura y de marcas lujosas y exclusivas. A finales de los 90 surge fast fashion, ya que varias marcas de esta ropa de moda rápida reproducen esta ropa de las marcas lujosas o exclusivas, pero lo hacen de una forma más rápida y económica. Entonces ahora cualquier persona podía comprar la ropa que está a la moda y que está al alcance de todos y ya es de una forma mucho más económica. Sin embargo, el crecimiento de este fenómeno trajo varias consecuencias no muy buenas, opuestas a la nueva era de este consumo consciente. Entre esas consecuencias tenemos las principales, que es contaminación ambiental, explotación laboral y consumismo. Con respecto a la explotación laboral, a ver, una de las estrategias de fast fashion es disminuir los costos de producción. Para esto, las multinacionales que se encargan de producir esta ropa lo que hacen es subcontratar a personas en países donde la mano de obra es muy barata. Hablamos de países como China, como India, como Asia, como países asiáticos, hablamos de Camboya. En estos países no existen leyes o organismos gubernamentales que protejan la seguridad de los trabajadores, que tengan derechos, que protejan los derechos de los trabajadores. Es así que las personas que trabajan en estos países lo hacen en condiciones lamentables. Hablamos de una explotación laboral de hasta 12 horas diarias, por pagas menores a un dólar diario. Nosotros sabemos que a veces compramos ropa que cuesta 50 dólares, pero bueno, la persona que lo hizo gana menos de un dólar diario. Hablamos también de una explotación laboral infantil. Condiciones de trabajo muy lamentables, edificios que están en malas condiciones, fábricas que están en malas condiciones, sin bioseguridad para el trabajador, están en constante exposición a químicos que son altamente tóxicos y cancerígenos y que se utilizan en el tratamiento de telas, en la tintura de telas y claro, ellos sin ningún equipo de bioseguridad. En la imagen que vemos aquí de este edificio derrumbado, esto ocurrió en Bangladesh. Este edificio se llamaba Rana Plaza. Bueno, en este edificio trabajaban cerca de 3.000 personas fabricando jeans para una marca conocida de fast fashion. El edificio se derrumbó y murieron cerca de 1.000 personas. Previamente los trabajadores habían avisado de las condiciones del edificio, pero bueno, no fueron escuchados y los obligaban a asistir a su lugar de trabajo, porque además es una necesidad para ellos. No hablamos de personas en países muy, muy pobres, donde necesitan trabajar a pesar de esta paga de menos de un dólar de año. Un año antes, en este mismo edificio, había ocurrido un incendio y aquí murieron cerca de 100 personas porque no había un equipo de incendio, porque las salidas de emergencia estaban cerradas y bueno, las personas les hicieron permanecer en su puesto de trabajo porque les dijeron que iban a controlar el incendio y no pasó. Por lo general, estos accidentes ocurren frecuentemente y lo que hacen estos dueños de estas fábricas es darles indemnizaciones a las familias afectadas hasta 2.000 dólares. 2.000 dólares, imagínense, tan poco dinero que les dan. Y bueno, al otro día estos trabajadores vuelven a su lugar a seguir generar, a seguir produciendo esta ropa de fast fashion, porque es una necesidad, como les comento, son países muy pobres. Otra de las consecuencias es la contaminación ambiental. La industria textil es, bueno, los productos químicos que se utilizan para tratar las telas y para tinturar las telas son los causantes del 20% de la contaminación del agua mundialmente. Por ejemplo, nosotros para producir una camiseta de algodón necesitamos alrededor de 700 galones de agua. Además, el cultivo del algodón, que es, bueno, la materia prima que se utiliza para fabricar la tela, es la menos respetuosa con el ambiente. Se emplean, se emplean entre el 18% de pesticidas y el 25% de insecticidas para, para el cultivo del algodón, ¿no? Además, no solo fabricar estas prendas causan un impacto al ambiente. Cuando nosotros lavamos nuestra ropa, en especial la ropa que, que proviene de fibras como el poliéster, sintéticas, desprendemos al agua alrededor de medio millón, medio millón de toneladas de estas microfibras de plástico, se desprenden cada año cuando lavamos nuestra ropa. Igualmente, alrededor de 98 mil millones de toneladas de ropa. Sofía, discúlpame que te interrumpa. Sí. ¿Puedes prender tu cámara, por favor? ¿Perdón? ¿Podrías prender tu cámara, por favor? Ah, sí, listo. Disculpa la interrupción. Sí, no se preocupe. ¿Ahí se ve? Sí, ahí está bien. Gracias. Listo, listo. Bueno, como les comentaba, anualmente 98 millones de toneladas de ropa es tirada a la basura o es incinerada, ¿no? Y con respecto, bueno, otra consecuencia que también ha generado este fenómeno es el consumismo. En promedio nosotros consumimos entre 10 a 15 veces una prenda antes de desecharla o tal vez abandonarla en el armario. Este es su promedio anual. Esto es ocasionado por este consumismo que les comento del hecho de que en muy poco tiempo se renuevan nuevas colecciones de ropa, está una nueva tendencia de ropa. Entonces ocurre que volvemos a comprar ropa para estar a la moda o tal vez ese dicho hotel. No tengo que ponerme, tal vez nuestro armario está lleno de ropa, pero claro, esa ropa no está a la moda, entonces no tengo que ponerme en este momento. Igual, otra de las estrategias del fast fashion es generar una ansiedad de compra. Con esto me refiero, por ejemplo, cuando vamos a algún local a comprar una, no sé, una prenda que está altamente demandada porque está a la moda. Nosotros debemos comprarla en ese momento porque tal vez si volvemos al día después ya no encontraremos esa prenda, ¿no? Y otra de las estrategias es la mala calidad de la tela. Bueno, esto es claro por reducir los costos de producción, pero tiene otra intención, ¿no? Porque si ya el producto no dura tanto, el cliente va a volver a comprar. Entonces se crea este círculo de compra y venta continuo que genera un consumismo. Y bueno, entonces una vez que les expliqué un poco de lo que es el fast fashion y todas las consecuencias de manera global, hablemos de la realidad del Ecuador. ¿Existe fast fashion en nuestro país? Bueno, para saber si existe fast fashion en nuestro país hay que hablar un poco de la industria textil ecuatoriana. Es muy importante la industria textil en el país. Es la segunda en generar la mayor cantidad de empleos. Hablamos de que un 21% del total de los empleos genera la industria textil. Aquí en el Ecuador la mayor producción es de fibras naturales, fibras sintéticas. Hay el área de confección, de trinturado y está el área del sector curtidor, donde se obtiene cuero de animal. Con respecto a insumos como broches, botones, cierres, esta área es muy baja. La producción aquí en el Ecuador es muy baja, más se importa. Un problema que atravesa la industria textil en el Ecuador es el contrabando, principalmente de fronteras como Perú o Colombia. Además de también hablamos de la ropa de otros países del exterior que viene desde los aeropuertos mediante los equipajes mediante el aeropuerto. Y bueno, la industria textil ecuatoriana se encuentra en un proceso de modernización e industrialización. Esto debido a que la adquisición de nueva tecnología para la industria textil se ha retrasado a diferencia de otros países. Esta es una de las razones por las que en Ecuador no existe una producción masiva de prendas, es decir, no existe fast fashion en el Ecuador. A pesar de esto, a pesar de que no exista esta producción masiva de prendas, en cambio el consumo de prendas, de ropa, de zapatos, de marcas fast fashion ha incrementado mucho en el Ecuador, principalmente por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ven a la ropa local, de marcas locales como aburrida, como artesanal, tal vez de mala calidad. En el año 2012 ingresa al Ecuador una multinacional europea que es dueña de varias marcas muy conocidas de este fenómeno de fast fashion e ingresa acá al país y abre diferentes locales en las principales ciudades y centros comerciales. Dos años después, en el año 2014, esta multinacional busca convertir al sector de Atuntaki en uno de sus proveedores. El sector de Atuntaki es muy conocido por tener varias industrias textiles. Bueno, lo que ellos pedían era tener una producción de 700 mil prendas al mes, que era imposible para la industria ecuatoriana, como les mencioné, que está en un proceso de semi-modernización, aún no tiene la tecnología adecuada para esto. Aparte que la multinacional se llevaba la mayor ganancia por cada prenda producida. Claro, como les mencioné, por lo general estas multinacionales subcontratan en países donde la mano de obra es muy barata, pero aquí en el Ecuador, claro, la mano de obra es mucho más cara, aparte de que la seguridad social se lleva la mayor cantidad de presupuesto, ¿no? Aparte de los otros problemas mencionados, como era el contrabando, como les menciono, hay una mayor importación de marcas fast fashion que exportación de marcas locales. Muchas empresas han tenido que cerrar sus fábricas y otras han tenido que invertir bastante en nueva tecnología para poder competir con estas marcas extranjeras. Otro problema que existe en el Ecuador, a pesar de que no haya esta producción masiva, es la contaminación ambiental por la industria textil. En el Ecuador, la industria textil es la segunda en causar las aguas residuales en el país. Generan alrededor de 3.600 metros cúbicos de aguas residuales cada mes y además ocupa el segundo lugar en lo que respecta a la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? La industria textil representa el 17% de la demanda química de oxígeno del agua residual, el 47% de la generación de sólidos suspendidos, el 20% de la producción de metales pesados en el agua y el 24% de la generación de desperdicios. Cada mes, la industria textil elimina alrededor de 2.600 kilos de residuos sólidos, ¿no? Además de que los residuos sólidos y líquidos de la industria textil ocupan el segundo lugar en emitir gas metano después de la agricultura aquí en el Ecuador. Y según datos, solo entre el 30 y el 40% de las aguas residuales en el país están siendo tratadas, es decir, un 60 o 70% se descarga directamente en los cuerpos de agua sin ningún tratamiento previo. Las tres imágenes que vemos aquí es del Cantón de Perileo, es el agua residual del Cantón de Perileo. El Cantón de Perileo está caracterizado, bueno, es conocido por la fabricación de jeans. Aquí existen varias industrias y lavanderías que se encargan del lavado, de la confección, de la tintura del jean. Se hizo un estudio de 36 empresas de perileo que producían jean y 25 de estas incumplían con la normativa con respecto a la demanda bioquímica de oxígeno, 21 incumplían con los límites permitidos para tensoactivos. Además, se sabe que solo el 13% de estas empresas tienen permiso de funcionamiento ambiental. También de 46 lavanderías que se estudiaron, bueno, en otra investigación, 18 únicamente tienen plantas de tratamiento de agua industrial. Las demás están, como les dije, botando el agua residual directamente en los cuerpos de agua. Esta es una de las causas por las que se encuentran varios químicos muy peligrosos, que son altamente tóxicos, que son muy contaminantes con el ambiente en el agua. Aquí vemos una lista de los principales químicos que se encuentran, así como metales pesados, hablamos de cadmio, mercurio, plomo, cromo y que, bueno, afectan a la salud de las personas y también al medio ambiente. Esta lista de químicos está prohibida en varios países de Europa. Sin embargo, si miramos aquí en las listas del Ministerio del Ambiente, la mayoría de estos químicos no tienen control o no están prohibidos, ¿no? O sea, se puede ver una gran diferencia en la regulación en otros países y aquí en el Ecuador. Bueno, entonces, una vez que ya hemos hablado de lo que es el fast fashion aquí en el Ecuador, bueno, también de manera mundial, ¿qué podemos hacer nosotros para afrontar a este problema? Bueno, con respecto a la contaminación que provoca la industria textil aquí en el país, existen ya leyes y normas para el control ambiental. Ya en el 2008 la Constitución otorga derechos a la naturaleza. Hablamos de una convivencia en diversidad, en armonía con la naturaleza. Además, tenemos el Ministerio del Ambiente, que es el organismo que rige las normativas básicas ambientales. Está la Secretaría Nacional del Agua, que recientemente se fusionó con el Ministerio del Ambiente y que ella gestiona el manejo adecuado del patrimonio hídrico del país. Tenemos el COA, que es el Código Orgánico del Ambiente, en donde se encuentran todas las normativas de carácter ambiental y que todas las industrias textiles deberían cumplir, bueno, no solo las textiles en general. Y también tenemos los GAPS y municipios que dictan sus leyes de acuerdos a área definida, ¿no? Si bien existen estas leyes que tratan de controlar esta contaminación ambiental, aún falta una mayor rigurosidad, una mayor influencia, además de una mayor gestión por parte de las industrias textiles. Es una responsabilidad de la industria textil cumplir con los requerimientos ambientales, tanto internacionales como nacionales. Bueno, hablando de normas internacionales, he puesto las más importantes, considero las ISO 9000 y 9001 como la gestión de la calidad, la ISO 14000, que es el manejo de producción y servicios responsables con el medio ambiente, la ISO 14001, que es el requisito para obtener un certificado ambiental. Y igualmente aquí en el Ecuador, el MAE, el Ministerio del Ambiente, otorga certificaciones como el punto verde o el carbono neutro, que lo que intentan es incentivar a la industria textil para que su producción en sus servicios generen el menor impacto ambiental, ¿no? Y que es importante que lo haga. Y bueno, nosotros, nosotros como jóvenes, como estudiantes o como docentes, también podríamos generar proyectos que sean de carácter ambiental y que vinculen a la comunidad. Tal vez campañas de concientización al consumidor como esta, con lo que es el fast fashion, lo que implica una moda sostenible, marcas locales sostenibles, también marcas internacionales que son sostenibles, un cuidado del medio ambiente. También, ¿por qué no desarrollar emprendimientos? Emprendimientos de moda sostenible, emprendimientos de tiendas de ropa de segunda mano, tiendas de ropa modificada, que se conoce ahora como el cycling, también tiendas de moda de reciclaje textil que ya se realizan en Ecuador, que ya hay varios emprendimientos. Y también proyectos, proyectos de investigación y desarrollo. Esta área es importante, ¿no? Podría ser una alternativa al tratamiento del agua residual de la industria textil, tal vez a materiales alternativos, a la tela común, o también proyectos con referencia al cultivo del algodón. Por ejemplo, con respecto al tratamiento de aguas residuales, ya se han realizado varios estudios aquí en el país. Uno de estos se lo hizo en la, bueno, aquí en Quito por la Universidad Este, lo que hicieron fue aislar cinco hongos que eran nativos del agua residual de una industria textil. Y lo que encontraron es que estos hongos eran capaces de remover hasta el 99% del colorante azul, el 96% del colorante negro, y podían remover la demanda química de oxígeno de oxígeno hasta en un 70%. Esta investigación de aquí, perdón, que utilizó la microalga clorera vulgar y se realizó en la Universidad de Guayaquil. Ellos lo que hicieron fue utilizar esta microalga para el tratamiento de aguas residuales de la industria del papel. Lo que obtuvieron fue una remoción de la demanda química de oxígeno hasta de un 98.11% y una remoción de cromo hasta un 83.51%. Ellos recomiendan utilizar esta microalga para la industria, para las aguas residuales de la industria textil, ¿no? Como les comentaba, hay presencia de diferentes metales pesados y podría servir. Esta sería una alternativa. Otra investigación que se realizó aquí en la Universidad San Francisco de Quito, utilizó en cambio nanopartículas paramagnéticas de hierro. Lo que hacían estas era absorber los colorantes hasta en un 40% y remover el DECU hasta, y bueno, y los sólidos totales hasta un 30%. Otros proyectos que podrían estar enfocados sería al cultivo del algodón. Tal vez desarrollar tecnologías sostenibles en el manejo agronómico y fitosanitario del cultivo del algodón. Se sabe que aquí en el país, el 90% de las industrias textiles importa el algodón para fabricar la tela. Entonces, esta área podría reactivarse, pero de una manera más sostenible. Otros proyectos de investigación que son interesantes es desarrollar materiales alternativos a la tela común de origen natural, como el algodón. Por ejemplo, en Alemania, esta bioquímica Ankh-Domaske lo que hizo fue desarrollar una tela muy similar a la seda a base de leche agua. Lo que ella hacía era recolectar la leche que se descarta y esta leche es rica en caseína y a partir de varios procesos, someter a presión y temperatura, logró fibras que podían generar una tela similar a la seda. En cambio, en España, esta doctora Carmen Hinojosa lo que hizo fue que a partir de las hojas de piña obtuvo la celulosa y desarrolló una tela similar al cuero. Ella patentó la idea, produce zapatos, produce carteras, produce chocos y bueno, es una muy buena idea. Y otros proyectos de investigación también podrían estar enfocados en el desarrollo de tintes naturales. Bueno, más en la investigación de tintes naturales. Ya existen aquí marcas locales en el país que ya utilizan estos tintes naturales para teñir su ropa. Por lo general, utilizan la cochinilla, que es un insecto que sometida a calor genera el color anticarmí. Las hojas del chilca generan colores amarillos y verdes. Hablamos de la remolacha, que bueno, mezclada con vinagre y otros compuestos generan colores naranjas y rosados. Entonces, como podemos ver, existen varias alternativas, varios proyectos de investigación. Existe materia prima disponible aquí en el país, lo que podría ser desarrollado para generar nuevas ideas. Y bueno, otra solución que para mí es muy importante y que está al alcance de todos es generar nuestros hábitos de consumo. Hablo de un consumo consciente, ¿no? Si bien generar realmente un cambio en nuestros hábitos de consumo no es fácil, va a llevar un tiempo, lleva un proceso, aparte que conlleva a todas las partes involucradas. Hablamos del gobierno, hablamos de leyes más rigurosas e influyentes, hablamos también de esta gestión interna de las empresas que se responsabilicen por una producción más sustentable como una economía circular y estamos nosotros, ¿no? Nosotros que tenemos el poder de elegir, el poder de elegir, de comprar con conciencia, pero para eso necesitamos informarnos, ¿no? Considero que se trata de un balance. No necesariamente tenemos que salir corriendo a comprar ropa de marca sostenible o tirar toda nuestra ropa de marca fast fashion, no, no se trata de eso, sino más bien de dar un mayor valor a lo que nosotros compramos. Cuidar la ropa que compramos, si es posible reutilizar nuestra ropa, siempre existe la posibilidad de donar la ropa a fundaciones, existe la posibilidad de donar la ropa a nuestros familiares que creo que aquí en Ecuador se hace mucho. También generar, no sé, vender en tiendas de segunda mano, donar a tiendas de segunda mano, también apostar por las marcas locales que son sostenibles aquí, comprar a marcas locales sostenibles, también a marcas internacionales sostenibles, comprar en tiendas de ropa de segunda mano, en tiendas de ropa modificada upcycling. Por ejemplo, un estudio en Suiza determinó que si se compran 100 prendas de ropa usada, de ropa de segunda mano, se ahorra entre 65 a 85 prendas nuevas. Además, si se recolecta, si se reutiliza, 100 prendas, por ejemplo, camisetas de algodón, 100 camisetas de algodón, se puede disminuir el calentamiento global hasta en un 16%. Y si se recolectan 100 genes de poliéster o de algodón, se puede disminuir el calentamiento global hasta en un 25%, ¿no? Entonces, sí existe esta solución de generar un cambio en nuestro hábito de consumo. Y bueno, esto es toda la información que les tenía sobre este tema que es el costo ambiental y social de estar a la moda. Espero que les haya gustado. Bueno, les invito a seguir en mi página de Instagram, que está como Aguanto No Más, es mi tienda de segunda mano y cualquier duda o pregunta estoy abierta a responder. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía. Te felicito. Fue una buena charla. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas. ¿Los participantes de la charla quisieran saber si existe en el Ecuador estas industrias de fast fashion y cuáles son? Ya, como mencioné, aquí en el Ecuador, por el tema de que no existe la tecnología adecuada para producir en masa, no existen tiendas de fast fashion. Únicamente, tampoco existen tiendas de slow fashion, que es lo contrario a fast fashion, que es producción en, bueno, en menor cantidad, perdón, les enseñé aquí, que es en menor cantidad, pero existen tiendas de moda sostenible, que se basan en los tres aspectos, que es el aspecto ecológico, el social y el económico. No existe en Ecuador tiendas de fast fashion porque no hay una producción masiva de prendas, es decir, no existe la industria, la tecnología adecuada para producir en masa. Lo que mencioné únicamente, Ecuador, lo que sí ha aumentado es el consumismo de marcas extranjeras de fast fashion. Gracias por la aclaración. Ahora, también quisieran saber cómo impacta en el aspecto económico la compra de ropa. Perdón, no escuché. ¿Cómo impacta en el aspecto económico la compra de ropa? Ya, ya, si bien en lo que les comenté, el aspecto económico, sí, a ver, si hacemos una diferencia clara entre comprar marcas locales y marcas de fast fashion, sí hay una diferencia muy grande. Las marcas locales, por este tema ético y sustentable, ¿qué llega a costar mucho más? Hablamos, no una diferencia pequeña, una diferencia muy grande en lo económico, pero como les mencioné, si compramos 100 prendas de segunda mano, estaríamos ahorrando, ahorrando entre 65 y 85 prendas nuevas. Eso sería si nosotros compramos ropa de segunda mano. Ahora, no se trata, como mencioné, de ir y comprar solo tiendas de marcas locales o marcas internacionales sostenibles, porque sí es caro. Resulta caro para, tal vez no tengamos las posibilidades, pero es un balance, ¿no? Tal vez elegir, comprar una prenda de una marca sostenible, que si bien me va a costar más, pero va a ser una inversión a largo plazo. Hablo de una prenda que me va a durar tal vez más de tres años, más de cuatro años, a diferencia de una prenda de una marca fast fashion, que si bien, aunque la cuide, me va a durar un año, ¿no? Y en ese año, si la uso también, por si no pasa de moda, si la sigo usando, tendré que desecharla y volver a comprar otra prenda, ¿no? Entonces, ya no, ya no es una inversión a largo plazo. Entonces, sí, respondí con esto. Sí, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué estrategia crees que se podría aplicar para que la industria textil nacional tenga mayor visibilidad y, por tanto, sea más rentable? Ella. Una de las estrategias que a mí me parece la más adecuada es la innovación. Si bien existen ya, como les mencioné, marcas locales aquí en el país que tienen alcance internacional, un alcance muy, muy grande internacional, porque si bien rescatan la cultura ecuatoriana, no solo hablo de realizar prendas con telas, tal vez culturales, no hablo de eso, sino también rescatan, como les mencionaba, las tinturas naturales de nuestro país. Hablo de plantas como la chilca, en donde se generan colorantes verdes o amarillos. Esto atrae a las empresas extranjeras para que llame la atención, ¿no? Invertir aquí en la industria textil ecuatoriana. Otra opción también, y que ya se están haciendo, es que las industrias textiles se han unido y han formado ya organizaciones en donde se les facilita, se les facilita invertir en nueva tecnología, porque ya no solo es como que una empresa separada y yo voy a invertir y claro, me endeudo para invertir en nueva tecnología para poder competir con el mercado extranjero. No, sino que ya son varias asociaciones de industrias en donde trabajan en conjunto para generar diferentes telas, entre ellas, utilizando la mano de obra entre todas estas industrias para poder competir con el mercado extranjero, ¿no? Para mí eso es una solución. Perfecto. Otra pregunta más. ¿Cómo se podría incentivar a los propietarios de fábricas textiles para que implementen el uso de microorganismos en el tratamiento de aguas residuales? Ya. Si bien las industrias, bueno, algo que sucede es que si bien la industria cuando se asocia con la universidad, hablamos como un proyecto de investigación, a la industria lo que le interesa por lo general, es ganar en el menor tiempo posible, ¿no? Si bien un proyecto de investigación sabemos que toma mucho tiempo, va a tomar siquiera dos años, entonces es un proyecto de investigación en cada dos. Habría que vincular más a la empresa privada con la universidad para desarrollar estos proyectos a lo largo de nuestra carrera, ¿no? No solo tal vez cuando ya nos esclado y tengamos que hacer un proyecto de investigación, tal vez una tesis que tal vez dure un año máximo, y tal vez la investigación tenga resultados, los primeros resultados muy buenos, pero falte mayor investigación, ¿no? Sería bueno asociar a la empresa privada desde un inicio con la universidad. Hablamos de investigaciones no solo al salir de la universidad, sino al inicio, cuando recién estemos ingresando, ¿no? Para que haya paulatinamente estos buenos resultados y la empresa también se afiance más de que este resultado no se va a quedar tal vez solo en un artículo científico o en una investigación de laboratorio, ¿no? Sino también decirle que si bien lleva un proceso a la investigación, vamos a tener buenos resultados al final. El uso de microorganismos es importante aplicarlo en el área de las plantas de tratamiento como un control biológico, ¿no? Pero no quiero decir que el uso de microorganismos va a reemplazar totalmente al tratamiento físico-químico, ¿no? Sino va a trabajar en conjunto con el tratamiento físico-químico para obtener mayores resultados. Gracias por la información. Ahora nos preguntan dónde está ubicada tu tienda. No sé si quieres hablar un poco más al respecto. Parece que tienen interés en ese punto también. Ah, bueno, en mi tienda, no tengo una tienda física, en mi tienda únicamente es virtual, como les comenté, está como aguanta uno más, me pueden encontrar en Instagram como aguanta uno, una más, y la más o MXS. Está, sí, es en Instagram, es una tienda de segunda mano, yo vendo ropa vintage y también ropa, bueno, de segunda mano. Y bueno, les invito a seguirme y para que aprendan un poquito más. Gracias. Bueno, eso es todo por esta noche. Esta es la primera de las charlas de carácter ambiental que vamos a estar dando en estos días y les invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de la universidad. para que se enteren el horario de las mismas. Gracias con todos. Buenas noches. Muchas gracias.